18 de agosto, jornada provincial de lucha, los compañeros estatales, los precarizados, los desacentados, exigimos que se mezclaran nuestros recursos naturales. Me duele en el alma el pedido del niño que dice a las otras melodías ¡Dado deыватьbins! Porque ese niño tiene hambre, no solamente me molesta eso, porque es a la pal Intro de la plata del comedor que no llegó, no llegó la plata para el comedor, aunque la mandan tarde, pero si hay para hacer una ley de educación digital. Este es el fin del personalismo, hay que empezar a discutir como clase herramientas que nos permitan luchar. Nosotros venimos hoy acá no solamente a pedir la reapertura de la mesa de discusión salarial, lamentablemente después de una década, después de mucha entrega, porque es mentira que no sufrimos eso. Solo quiero pedirle a los trabajadores que el proyecto lo tenemos que discutir nosotros. La calle es nuestra, porque una década ellos se murieron. Plane de vivienda, ya hemos construido en todas las ciudades pesadas, más de 100 viviendas populares. Vivienda que nos paga este instituto, la mitad o tres veces menos del precio que le paga a los amigos de los funcionarios, a los dueños de las grandes empresas, también que terminen con el desalojo a la gente que sale con desesperación, ante la falta de vivienda y ante la falta de respuesta del Estado. En la Casa del Pueblo, aquí, en la Plaza Nueva de Julio, al gobernador de la provincia de Misiones. Plane del Pueblo, aquí, en la Plaza Nueva de Julio, Plane del Pueblo. Plane del Pueblo. Plane del Pueblo. Pueblo. Pues realmente vamos a tener que cubra las necesidades del país jurizado, sino, le venimos a decir, a nuestro gobierno... ...que orienta las políticas de privilegiación para el determinado sector... que es adherente al pueblo, sufrido en estas necesidades. Las próximas guerras mundiales no son por el petróleo, son por el agua. Y nosotros tenemos la segunda reserva de agua natural del mundo, el acuífero guaraní. Por eso, compañeros, en una jornada como hoy, donde recordamos la lucha por nuestra independencia, tenemos que levantar orgulloso a nuestra bandera de siempre por la soberanía, porque tenemos gobernantes que son pagadores seriales de una deuda externa, ilegítima y fraudulenta mientras nuestro pueblo se muere de hambre, de privaciones, de necesidades. ¡Gracias!